¿Sabes qué es el Sistema de Desarrollo Profesional de Carrera? Bien, es el Sistema de Promoción Horizontal para los Trabajadores de Apoyo y Asistencia a la Educación del Catálogo Institucional de Puestos y del Personal de Apoyo y Asistencia a la Educación y no Docente del Modelo de Educación Media Superior y Superior. ¡Entérate! Gracias al Piego Nacional de Demandas, desde 1997 la Comisión Mixta CEP-CENTE estableció el Sistema de Desarrollo Profesional de Carrera que te brinda el derecho a la capacitación y profesionalización. ¿Infórmate? El beneficio suma una compensación a quien se inscribe, evalúa y logra la promoción. Hoy en el país hay 183 mil trabajadores PAE federalizados, 79 mil susceptibles a participar. ¡Anota! Este 2019 en la convocatoria para nuevo ingreso y promoción a niveles 2 y 3, se registraron 14 mil 653 trabajadores, de los cuales 13 mil 526 resultaron suficientes, más de mil lograron grados de excelencia y 171 la excelencia. ¡Enhorabuena! Los incorporados como nuevo ingreso gozarán de una compensación del 9%, los de promoción nivel 2 del 17% y en el nivel 3 un 28%, todos con relación al sueldo base mensual del puesto función. ¡Felicidades! Si alcanzaste la excelencia, adquieres tu nuevo nivel y además obtienes un estímulo de dos meses de sueldo base retroactivo el 1 de enero de este 2019. Con la fuerza de la unidad gozan ya de este beneficio 79 mil 132 trabajadores de apoyo y asistencia a la educación del catálogo institucional de puestos y del personal de apoyo y asistencia a la educación no docente del modelo de educación media superior y superior beneficiados. Y palabra de maestro, que vamos por más, con la convicción que hoy decimos, palabra cumplida. CENTE. Por la educación al servicio del pueblo.